Amigos de YouTube, los saludos amigos de Arturas y Fuentes por aquí con un bonito tutorial más que les traigo por aquí Algo que me solicitaron por allí, también claro que sí Se llama Las Lluvias, por allí de los canelos, han grabado muchas agrupaciones Es una melodía muy viejita por allí, se llama Las Lluvias Está por el tono de re, donde le tocan los canelos Me voy a poner por allí porque allí me la pidieron Este tono de re, dice así ¿Qué me vas a dejar para ver si así te ruego? Si dices que ya te vas, mejor no Lo andes diciendo, también Las Lluvias se van Y al rato ya está lloviendo Jamás me gusta perder, ni el amor, ni el juego Me gusta la libertad para hacer lo que yo quiero Y porque le voy a hablar Pues con el ala nunca pierdo Bueno, ahí es la mitad de la melodía, vimos este, va parecida a toda, no lleva estribillos Solamente va, ahí ya sigue pues el siguiente verso Que dice así Si crees que te he de rogar, te equivocas de hermosura Pero lleva la misma, pero lleva la misma cuadratura de la canción Entonces no tiene caso que la cante toda Pero así va otra vez la música Dice así Dice así Si y voy a trabajar despacito despacito de horno Y crees que ya te droga, te equivocas, hermosura La hornita aquí, te equivocas, hermosura Y como el águila real, suavita en las alturas Aunque no estoy en el nopal No me gusta rogar, ni el amor, ni el juego No me gusta rogar, ni el amor, 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 ni el amor Puede acabar así o puede acabar este normal o como puede acabar también o más así con el último verso que viene siendo yo tengo que bueno la letra otra vez la música ahora despacito la lluvia se va y al rato ya está lloviendo y al rato ya está lloviendo Puede acabar así o puede acabar con la música pero todavía está lloviendo así la cabe cuando ya está lloviendo o con la música también y ahora amigos por ahí los dejo en este video escríbanse a mi canal este para seguir subiendo más tutoriales este saludo nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!